Tenemos una gente muy invitada, muy chévere, muy especial para nosotros. Estos tipos la están rompiendo, y cuando hablo de estos tipos hablo de ellos y de ellas, la están rompiendo en toda Latinoamérica con una serie que se transmite a través del canal Nickelodeon y que definitivamente son la sensación, señores, se suben a la cama nuestros amigos de M.I.C.E.A. Bueno niños, buenos días, bienvenidos a Colombia y bienvenidos a los 40 principales. Hola a todos, todos aquí en Colombia, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Bueno, oiga, nada, pues qué bueno que estén aquí. Además, para los que no conocen, pues ustedes son cualquier cantidad, son muchos. ¿Cuántos son ustedes en total? Somos seis. Seis en total, y los seis vinieron. Me contaban que unos venían por allá de México, otros, ¿cómo es la historia, Morcho? Llegaron de diferentes lugares del mundo, ¿no? Bueno, sí, bueno, lo que pasa es que Paulina, Maca y Yago estaban en Argentina y Natasha, Jack y yo llegamos ayer de la Ciudad de México. Ah, bueno, ¿qué tal si cada uno va pasando y va saludando? ¿Les parece para que los que están oyendo a esta hora sepan con quiénes que están conectados? ¿Les parece? Arrancamos con las niñas. Yo soy Natasha, buenos días. Hola, Natasha. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina y les mando muchos besos. Paulina. Hola, yo soy Macarena. Hola, Macarena. ¿Cómo van? Muy bien. Hola a todos, buenos días, todos los que están en la camita. Yo soy Eleazar. Qué suerte que ustedes están en la camita. Hola, ¿cómo están? Yo soy Yago. Hola, yo soy Jack. Jack. Bueno, bueno, esto ha sido la sensación. ¿Ustedes se imaginaron desde el comienzo que todo esto iba a pasar con M15, que en Latinoamérica y que todo el mundo iba a estar así como súper conectado con ustedes? ¿O fue por el camino que fue creciendo el tema? Bueno, realmente cuando inicias un proyecto siempre le pones como toda la fe y toda la esperanza de que sea un proyecto exitoso. Pero bueno, nosotros realmente lo que hicimos fue hacerlo con muchísimo amor, con todo nuestro cariño para toda la gente y bueno, lo demás pues se ha ido dando poco a poco. Además, ganadores de muchos premios y de todo. Hace poco los vi para un poco de ceremonia y todo como, cuéntanos esa historia. ¿Cuáles fueron los premios? ¿Y los Kichos Awards? Ajá. Ay, fue increíble, nos fue increíble. Todos ganamos premio, la serie ganó como mejor serie, ganamos mejor grupo. Entonces, estamos muy agradecidos con el público, con todos los fans que estuvieron votando. Y ahora vamos a los Kichos Awards en Argentina a ver qué tal nos va por allá. Y seguramente les va a ir muy bien. Bueno, ¿qué los trae por Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué vinieron? ¿Cómo fue esta...? Para verlos ustedes, obviamente. ¡Ah! ¡Qué cute! Para visitarlos aquí en los 40 principales. Y bueno, también especialmente para venir a promocionar nuestro primer material escográfico que es Wonderland. Ajá, y también porque, bueno, ahorita en tele abierta va a salir ya la serie a partir del 8 de octubre... 6 de octubre. 6 de octubre. Perdón, perdón. ¿Cómo estás? 6. 6, para que estén atentos ahí, así también nos pueden ver. Por ahí va a salir, pues, muy prontito, así que estén conectados. Además, porque, bueno, para los que no conocen mucho del tema M15 y esto, y para los fanáticos también, pues, esa noticia es buenísima. Ya la serie va a ser transmitida en Colombia, ya van a conocer mucho de ellos, ya se van a dar cuenta todo lo que va a pasar con estos personajes y con cada uno de los que están aquí. y nosotros estamos ahí como adelantándonos en términos de chismes a lo que está ocurriendo, pero además quiero decirles que seguramente se van a dar cuenta que no solamente es una serie normal, sino que ustedes también cantan y les va muy bien con esto, ¿no? Pues, sí, bueno, realmente el grupo M15 se desprende de la serie M15 y, pues, realmente sí va como de la mano, ¿no?, con todo este rollo musical y, pues, también ahí en la serie, pues, van a escuchar nuestras canciones, van a poder involucrar un poquito más con todo lo que es el grupo y la serie. Bueno, hablemos de la música, ¿les parece? Sí, claro. ¿Qué tal si arrancamos a contar la historia de las canciones y todo este rollo musical de M15? ¿Cómo es la historia de esta canción, por lo menos, de la que estamos oyendo a esta hora? Es Solamente Tú, la 2. Solamente Tú es nuestro segundo sencillo. Ajá. Ahora hemos venido promocionando Wonderland, que fue nuestro primer sencillo, y Solamente Tú es una historia de amor. Ajá. De hecho, varias de las canciones en el disco tratan como de cosas que nos pasan mucho a los chavos, a los jóvenes, este, de amor, desamor, de amistad, y tiene mucho que ver con la serie. Es un disco padrísimo, lleno de energía, los temas están increíbles. Los hizo Carlos Lara. Ajá. Que es un productor musical buenísimo. Pedro Damián compuso algunas de las canciones. Entonces, estamos muy orgullosos y, pues, felices con este disco. Qué chévere. ¿Qué tal si tuvimos un pedacito de Wonderland, que, como ellos decían, es la primera canción? De hecho, ya la tuvimos en algún momento, la tuvimos en las tardes y estuvimos dando vueltas con ellos, porque ya muchos empiezan a conocer y empiezan a contagiarse de todo esto que es M15, que viene muy fuerte, pues, en Latinoamérica y, obviamente, en Colombia, ¿no? Así es. Bien, bien. Y esta, bueno, ya lo dije bien, ¿no? Ya aparezco del grupo y todo. ¿Cómo es la historia de esta canción? ¿La historia de Wonderland? Sí, ¿quién me la va a contar? A ver. Jack. La historia de Wonderland. A ver, Jack. Pues, es bastante interesante porque, por un lado, está la letra, dice que no, o sea, que somos personas normales, que no tenemos nada mágico y nos gusta vivir una vida como es, ¿no? Sin ideas prefabricadas. Pero también, por otro lado, el video, que estuvo bien padre, que lo grabamos en Gilitla, que es un lugar hermoso en México. ¿Cómo se llama? Gilitla. ¿Gilitla? En el espacio, en el espacio escultórico de Gilitla. Ah, carajo. De Edward James. De Edward James. Ah, caray, bueno. Surreal. Surreal. Increíble. ¿Muy chévere? Increíble, increíble. Bueno, en México está lleno de lugares muy bonitos, pero, paradójicamente, el video se trata de que es un mundo mágico y que cada quien puede escoger el mundo mágico que quiera. Entonces, los invitamos a que vean ese video. Lo pueden ver también en nuestra página oficial de YouTube, que es m15.oficial. Bueno, oye, ¿para ustedes es la primera vez en Colombia o ya han tenido la oportunidad en otro momento? No, yo había venido. Yo había venido con MTV. Macarena ya. Macarena, ¿presentaba los días más pedidos con Gabo, verdad? Sí, presentaba y vine cuando se grabó acá, Niñas Mal, yo fui la que hice las entrevistas y el videoclip hicieron acá y todo. Había venido con eso, así que ya llevé a algunos de mis amigos así medio de tour a la zona T y así. Ajá, o sea que ya tienes, ya conoces mucho de acá. Ya estamos en la avisada, ¿un poco con Bogotá? Un poquito. ¿Y el resto sí es la primera vez? La primera vez. Sí, sí, yo también, para mí también es la primera vez. ¿Y qué bien? ¿Contentos? Pues sí, ayer Maca ya nos dio ahí en medio un tourcito. Ah, la que es Maca y todo. Muy, muy padre, la verdad, lo que hemos conocido de aquí. Además, la gente súper cálida nos ha recibido con mucho cariño. Oiga, los M15 están con nosotros hoy en la cama de los 40 principales. Como ya lo decíamos, pues esto hace parte y se desprende, como bien lo contaban ellos, de una serie que se llama Miss 15, que es transmitida a través de Nickelodeon, por lo menos para Latinoamérica y que seguramente, como también nos contaba Macarena, pues era transmitida en Colombia a partir de la primera semana de octubre. Exacto. Oiga, ¿de qué es la historia? Vámonos, ¿de qué trata la historia de la serie? Pues como para irnos enrollando desde ahora. La serie se llama Miss 15, son dos chavos que van a cumplir 15 años y realmente es una serie súper bonita porque es el primer beso, el primer novio, las amigas, la amistad. Entonces, lo puede ver desde muy chiquitos hasta muy grandes, toda la familia. Si dejas a tus babies viendo la tele no pasa nada, es una serie con juegos. La verdad es que la serie gustó mucho en México, en Argentina también y esperemos que aquí en Colombia les encante. Seguro que así va a ser. Es que a uno los 15 le marcan la vida, ¿no? Absolutamente a los 15 le marcan la vida. ¿Para hombres y para las niñas y para los niños? A partir de los problemas que pasan en la serie es como muy real, todo lo que pasa en la vida real. Creo que las chavitas se pueden identificar muchísimo. Realmente les ocurrió. ¿Y los 15 de ustedes fueron así como fueron en la serie o fueron un poco diferentes? Es un poquito. Un poco diferente. Hay de todo, hay de todo. No, pero además están como todas las personalidades dentro de la serie, ¿no? O sea, como están nuestras seis personalidades, también están otro tipo de personalidades en la escuela. Bueno, pero les veremos hasta la más fresa del colegio. Entonces, se van a poder identificar con todos los personajes, sí. Qué chévere. Bueno, oiga, pero además espero que además sigan viniendo mucho a Colombia porque sé que tienen muchos fanáticos acá. De hecho, si hay alguien que quiera saludarlos a través de nuestra cuenta de Twitter en arrobalos40colombia, lo podrán hacer. Nosotros les vamos a transmitir todos esos saludos a ellos y también a través de su cuenta personal. Así es. Bueno, también tenemos una cuenta que es la cuenta de la serie, que es... Mis 15-bajo. Mis 15-bajo también tiene... 15 números, 15 cómo. Con XB. Es M-I-S-S-X-B guiomba. Bueno, y también tenemos nuestras cuentas personales, que la mía es Eleazar Gómez 33. Ajá. Arroba M-R Jack Duarte. Arroba Macabezo. Ajá. Arroba Yagomo. Arroba Soy Paulina Goto. Ajá. Y arroba Nat Dupeirón. Ah, y también tenemos otra... Sí, nuestra página en Facebook, en donde van a poder ver la gira que vamos a estar haciendo. Muy pronto también vamos a estar en Argentina, entonces ahí lo pueden checar también cuando regresemos a Colombia, etc. Es mis15.oficial, M-I-S-S-X-B. Ah, punto oficial. Punto oficial, ok, perfecto. Bueno, oiga, pero definitivamente bienvenidos a Colombia, bienvenidos a los 40 principales. Gracias. Vamos a seguramente hacer muchas actividades y muchas cosas porque estamos seguros que va a ser todo un éxito esta serie en Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un besote a toda la gente que nos esté escuchando aquí en Colombia. Sí, y quédense en la cama, nosotros vamos para allá. Gracias.